Ay, chavos, si ven como que la iluminación hace esto ahorita en el transcurso del video Disculpenme, creo que elegí no un muy buen horario para grabar Se acaba de meter el sol, o sea, cuál sol si está nublado, pero si lo ven, discúlpenme Hola, ¿qué tal? Mi nombre es... Ay, no, es yo, soy, no, mi nombre es... ¿o qué decía? Hola, ¿qué tal? Yo soy María Villalobos y el día de hoy estoy muy emocionada por el video que voy a grabar hoy Ya sé, soy una niña, o sea, pues ya están leyendo el título del video, ya saben de lo que va Entonces, para no darle más vueltas a esto, sí, hoy voy a hacer, no sé si sea reto o algo así Yo lo vi en Facebook, la verdad, un video donde hacen como esta muñeca y me encantó, me gustó mucho Aparte yo soy niña Barbie, yo era niña Barbie, yo era niña Maicin, Bratz todavía me tocó, pero poquito tiempo Entonces soy muy, muy fan de las Barbies Cuando niña a mí me rayaba jugar con ellas, yo podía pasar horas y horas jugando a las Barbies Maicin, Bratz, todo lo que te acabo de mencionar Las Monster High ya no me encantaron y ya yo estaba muy grandecita cuando salieron Entonces pues ya no jugué con ellas, pero hoy voy a hacer el Barbie Color Reveal Entonces les subí a mis historias de Instagram que qué pensaban que iba a ser el video de esta semana Se las subí hace 15 días y mal no recuerdo porque me llegó mi paquete de Amazon Porque pues jugueterías y todo cerrado, entonces lo pedí por Amazon, me llegó al día siguiente me parece Pero yo iba a tener el video de la semana pasada, entonces se los traigo ahorita, dejo de hablar y empezamos Vale, la voy a abrir ¿Aquí tiene la tirita? ASMR Y le quitamos como todo lo cool y que trae Y nos topamos con una Barbie que tiene el área del bikini carne porque pues no quisieron gastar en más pintura rosa Para una parte que tal vez tendría que ir más acomodada hacia el frente Y pues nada, está la Barbie en este cilindro Perdón, me perdí viéndola, entonces si no hablo es que de verdad estoy bien emocionada Soy como niña de verdad abriendo su nueva Barbie, yo era así Entonces ahora la sacamos del cilindro Y una vez que la sacamos Tenemos más empaque Y viene la Barbie en su bolsita de plástico Dice que esto se moja Obviamente pues Ahorita van a ver bien de qué va el video A mí me encantó verlo y dije ¡Ah! Lo quiero, lo quiero hacer Entonces por eso me tienen aquí haciéndolo ¡Uy! Se resbaló, ¿vieron eso? El Poltergate A ver Aquí viene Como lo que contiene tu Barbie Y acá atrás Dice que lo hagas con agua tibia Para la hora de sumergirla en el cilindro Y se revele que Barbie nos tocó Ah, by the way No les enseñé Pero en la envoltura que quitamos primero Vienen como estas La rumpillona No lo van a ver bien Ok A ver ¿Me perdonan? Vienen estas como Cinco, ¿sí? No sé contar Cinco Cinco Barbies Entonces te dicen como que te puede salir cualquiera de estas cinco Ojalá que se esté viendo algo Porque yo no me veo tan chida ¿Me ven? ¿Ya me enfoco? Como les decía Vienen su Como les decía Vienen su instructivo De lo que contiene Que cambia con agua tibia Y con la fría Le salen unos cuantos como rayitos A la cabellera de tu Barbie Vienen una esponjita Con la que le pases Para que se deformen los rayitos El agua fría, claro está Y ahora sí pasamos a las bolsitas Nos vienen cuatro bolsitas Ya sé contar Nos vienen cuatro bolsitas Estas traen como No lo mojes por favor Entonces esta trae Una como falda Esta la esponjita que les dije Esto es Una peluca O sea para meterle el cabello a nuestra Barbie Y producirla chido Y unos zapatos Ay me encantan los zapatos de Barbie Yo tenía Diez millones Se los juro Y por último En el mismo empaquecito Venía Viene Color Reveal Serie 1 Ok ¿Creen que hayan más series? Sería buena idea Mattel ¿Quieres salvar tu compañía? Si es de Mattel Lo ya cambiamos de compañía Porque me quedé atrasadísima Es de Si es de Mattel Bueno Mattel quiere Quiere Mattel quiere volver a la industria Con este lanzamiento Que a mí me pareció buena idea No sé a ustedes Qué tal les parezca No he visto el resultado final Pero desde ya Cuando te llega tu Barbie Y así sientes un chorro de emoción Entonces Por esa parte Yo creo que está muy cool Y que sí puede generar buenas ganancias ¿Ustedes qué piensan? Genial Y aquí Ahora sí vienen Todas las Barbies Que te pueden salir ¿Cuál creen que me salga? Pausen el video Págeno Escríbanlo ¿Listo? Que comiencen las opuestas Yo la neta Quiero que me salga La cuarta O la tercera Tercera O cuarta Están súper cool, ¿no? Vamos a empezar Vale Entonces voy a dejar esto aquí de lado Un momentito Voy a ocupar el cilindro Dice que tenemos que vertirle agua Tengo que meter mi Barbie Que voy a abrir en estos segundos ¿Qué onda, Mattel? ¿Cómo que no pones línea punteada para niños? Tenía uñas y salas No soy drogadicta Pero huele chido Huele a pintura Huele muy chido A ver Entonces ahora sí voy a pasar A traer el agua Tibia A traer el agua tibia Y la meto Y eso ya lo van a ver ahorita No tengo aquí todo lo que voy a usar Porque pues a veces me tardo un chorro Hablando con ustedes en el intro Y para cuando ya hubiera que vertir el agua Tal vez ya hubiera estado fría Entonces voy por ella Y regreso Me he vuelto al basurero Al basurero Ay, ya la traje A ver Ay ¿Cómo van, chiquitos? ¿Sienten que con esta voy a alcanzar O voy a ocupar más? Fuerzas, no me fallen Me faltó una cosita de nada O sea, porque incluso aquí en este contenedor Te marcan como hasta donde hay que llenar Voy corriendo por más ¡Aaah! A ver Ay, me pasé dos pelines Pero quedó Ahora vamos a meter a la Barbie ¿Están listos? Ay, es que le tengo que poner la tapa Y aquí cometemos barbicidio Si la logro tapar bien Ándale, ahí está Ya cerró Agitamos, 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 agitamos Y como podemos ver El agua se nos tiñe de la pintura Que ya les dije Y ahí podemos ver que la Barbie nos observa ¿Se ve? ¿Se ve? ¿La ven? Yo creo que no la ven, ¿verdad? ¡Qué bonito! Tiene un poquito Pintará esto, cosas como mi cama o así Como ven Que es agua rosa Pero no, creo que no pinta nada Y ahora sí Ya que la agitamos, agitamos La abrimos Creo que voy a necesitar una toalla, chavos También se me olvidó eso ¿Por qué no pienso en el futuro? Ya regresé Voy a usar esta toalla de Barbie morada No, no es cierto Es con la que a veces limpio mi teléfono Cuando ya no da más Pero a ver ¡Ay, qué cool! A ver ¡No! ¿Qué onda? ¿Cómo están? A ver, a ver Chale Dios No me diste la que quería Pero bueno Esto supongo que se tira ¡Oh my gosh! Pero ahorita que termine de hacerle su cambio Y ponerla chula Lo voy a tirar A ver Me tocó la del unicornio Chavales A ver Sale calientita Vale, y ahora sí traemos los cuatro Eran cinco, ¿no? Eran cuatro, María Fíjate en tu video A ver Eran cuatro Entonces Acá, como les dije Tenemos Entonces acá Como les dije Tenemos Con abre fácil La estrellita Con la que Agua fría Y se supone que se le hacen unos de que rayitos Aquí Denme dos Me desesperé No me pude quedar en el grifo Esperar el agua fría Entonces saqué esto del congelador Que no sé qué sea Y está frío Entonces vamos a ver Esta vez ¡Ah! Sí, sí ¡Oh! No manchen A ver Ay, por favor Enfoca, camarita Chula, bella de mi corazón Ahí están Y si le pasa Se le hacen esos Ligeros rayos Como azules ¿Ya vieron? Ay, no Pero no me encantaron Entonces no Como a mí no me gustaron Yo no lo voy a hacer Pero si a ti te gustan Tú cómprala Y hazla Y se respeta Entonces Lo que saqué de esta bolsa Fue la esponjita Después ¿Qué abriré? Después Voy Por la falda ¿Es la T? La falda Es una cosa Muy cuca Ella De estrellas Y colores Padrísimos Se la vamos a poner A ver Chula ¡Ah! ¡Qué bonita! Me gustó Y ahora ¿Qué abrirán ustedes? Peluca Zapatos Peluca Zapatos Zapatos Ay, perdón Es que me rayan Los zapatos Ya les había dicho ¿No? De Barbie Ay Híjole ¿Ustedes sí tan cool? No, eh A ver Listo Ay, sí Me gustó O sea En sí En sí Los zapatos No están tan cool Pero ya Cuando te los pones Ya, ¿no? ¿No? Ok, ahora sí Voy por la última bolsa So Ahora sí Vamos por la última bolsa Que es la peluca Ay No me encantó No me encantó Y esto es la peluca Y tiene estas cositas adentro Como para que encajen con el cráneo de la muñeca Entonces hagan de cuenta que está como así Y le pones esto Como Como así Ah, caray Como ven Si les gustó a ustedes Ay, Dios Me hubiera encantado Me hubiera encantado tal vez Es que no sé Chance y con este tema de la inclusión y todo Y amate como eres Y ropa sin género Así que totalmente apoyo, claro Y que obviamente le tienen que enseñar Como a los niños Siento que El dejarle el cabello corto a Barbie Y luego meterle Peluca Uy Se me está despelando Y luego el meterle peluca Y que le quede como así de Así Es que se ve rara A ver, cheguen, ¿eh? Denme dos Ay, por favor Ven, o sea Como que no sé Ah, por cierto También con agua fría O sea, aquí no trae nada de maquillaje No les había contado esto Pero con tu agüita fría Si le tallas chido Y le pasas como en la cara y así Lo voy a hacer así Salvajemente Ahí está, miren Ven, como poco a poquito Se va poniendo Su pintaje O sea, se le hace como labialito Sombras no creo Déjenme ver Ay, se ve pero muy poquito Miren Les voy a dejar una foto aquí Porque creo que no lo están viendo tan chido En la cámara O tal vez yo no estoy viendo Que lo estén viendo tan chido Pero igual les dejo la La fotito aquí O sea, se ve de que Muy poquito Porque no le pasé la gran cantidad De agua fría Aparte esto no está descongelando Tan rápido So Pero sí Aunque creo que cuando La frialdad se quita de su rostro Vuelve a ser como Sin make up Entonces no le veo mucho sentido Pero bueno Y ya ¿Cómo ven? Esto sí viene Esto sí viene como demasiado Como para atrás Como Su cabellito Porque siento que estuvo Empaquetada Muy buen rato Tal vez Pues sí me gustó Chance y luego compro otra Y esa otra ya se las voy a hacer Por Instagram Ya para no hacer como todo Un video de lo mismo Y O sea, obviamente se van a enterar De que Barbie Corre al día de mi Instagram Ah, porque Les iba a decir Quiero hacer un video En el que ustedes Elijan todo mi día Entonces lo voy a hacer Mediante votaciones De Instagram Entonces para que no te quedes Sin participar De que María, yo no quería Que te pusieras eso María, yo no quería Que comieras eso María, te hubieras ido acá En vez de la derecha ¿Sabes? Mejor Ve a seguirme Para que vayas Y votes Y seas parte de ese bonito video Que estaré filmando En aprox Dos semanitas Algo así Ay, sí, no Le acabo de pasar Así el dedo Y Y ya se le quitó El pintaje Pero bueno Esta fue mi Barbie Como ven todo el estilo De hecho Si me gustó O sea, no es la gran Cosa Pero a mí sí me gustó Y está súper entretenido Asmarla Y el agüita Y las tijeritas Y rompe acá Y pon acá Está muy entretenido Entonces sí Si les gustó Comprensela Dense Ayúdenle a Mattel Y ya Esto fue todo Por el video de hoy Ojalá que te haya gustado mucho Si quieres ver alguna Otra sugerencia de video Por favor Déjamelo aquí abajito En los comentarios Que yo los leo Siempre, siempre, siempre Aunque crean que no Siempre los leo Y les doy corazón Y les agradezco Todo lo lindos y chulos Que son conmigo Esto que les voy a decir No se los había dicho Más bien lo puse En la descripción Del último video que subí Y es que ya casi llegamos A mil suscriptores Yo los amo con el corazón Son los bebés de luz Más hermosos de la vida Siempre están poniéndome Cosas bonitas por Instagram Siempre están Comentándome cosas chulas No he recibido nada de hate Esto no es para que lo hagan Por favor Pero sí O sea Ustedes son unas cosas Maravillosas Los quiero mucho Y cuando lleguemos A mil suscriptores Que ya falta de que Como 50 Algo así 70 No sé No he checado bien Quiero regalarles algo Todavía no sé qué Tal vez no va a ser Un premio Pero sí va a ser algo Con todo mi amor Y con toda mi buena vibra Impregnada En lo que les vaya a regalar Entonces sí Si les gustaría Que hiciera un sorteo Que todavía tengo que averiguar Cómo se hacen los sorteos Pero lo voy a descubrir Y ese premio se va a ir Por favor déjenme aquí opciones De lo que les gustaría Que les regalara Que hiciéramos O lo que se les venga A la mente ¿Va? Ahora sí Esto fue todo Por el video de hoy La Barbie reveal Que no tiene nombre Pónganle un nombre Y yo nos despedimos No sin antes decirte Que yo te dejo De este lado Mis redes sociales Y tú y yo Nos vemos El siguiente jueves De la siguiente semana Para un nuevo video Gracias por verlo Bye 1, 2, 3 Estoy esperando A que pase el avión Para decir Hola, ¿qué tal? Yo soy María Villalobos Pero